Los transportistas que tienen pendientes papeletas por diferentes infracciones al tránsito que cometieron en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2020, ahora pueden pagarlas hasta con el 90% de descuento, según la ordenanza municipal número 646 que fue aprobada por el Consejo Municipal de Huancayo. El Consejo Municipal aprobó dos ordenanzas en las cuales dan beneficios a los vecinos de Huancayo. La primera ordenanza considera el descuento total de intereses a los impuestos predial, impuesto vehicular, arbitrios, desde hasta el año 2020. Entonces, todos los vecinos que desean cancelar su deuda de impuesto predial e impuesto vehicular desde el año 2000 hasta el año 2020, están exonerados de intereses. Estos intereses moratorios, como tú sabes, durante muchos años se han ido acumulando al no pagar la deuda. Entonces, con esta ordenanza se genera un beneficio de no cobrarle los intereses a los vecinos y, en este caso, a los dueños de vehículos que también en algún momento dejaron de pagar su impuesto vehicular. Adicionalmente a eso, también tenemos el beneficio a todos aquellos que no han declarado su impuesto vehicular o impuesto predial en su momento. El hecho de no declarar el impuesto vehicular o no declarar un vehículo o no declarar un predio se considera como una multa tributaria. Todos los vecinos que desean también sanear ese problema se pueden acercar al SAT, declarar su propiedad o su vehículo y se les va a exonerar de la multa, siempre y cuando cancelen el impuesto. Ahora el impuesto lo van a pagar, como vuelvo a repetir, sin intereses. La Ordenanza Municipal 646 de Beneficios No Tributarios, que es una propuesta presentada por los regidores William Quispe Flores y Sandro Belisoto, establece que los ciudadanos que cometieron infracciones y que a la fecha no han cumplido con pagarlas, pueden hacerlo acogiéndose a este beneficio. La segunda ordenanza que se aprobó fue a solicitud, en este caso una ordenanza presentada por los regidores William Quispe y Sandro Belis. Esta ordenanza considera beneficios a todos aquellos vecinos o de repente ciudadanos que han cometido alguna infracción al trance. El descuento se genera al valor insoluto de la infracción al trance. Se está considerando los descuentos desde el año 2000 hasta el año 2020. Ahora, ¿cuáles son las tasas que se han generado? Del año 2000 hasta el 2015 se han generado un descuento del 95%. Del año 2016 al 2018 se ha considerado un descuento del 90%. Del año 2019 un descuento del 85%. Y en el año 2020 se está haciendo un descuento del 83% del valor insoluto de la infracción. Entonces, este es un problema que se ha generado, como muchos sabemos, en época de pandemia, en los cuales muchos contribuyentes, perdón, muchos infractores cometieron diferentes tipos de infracciones al trance. Entonces, ahora tienen la oportunidad de regularizar pago con estos descuentos. El descuento es temporal y, bueno, es un gran beneficio para todos aquellos ciudadanos que tienen infracciones a las papeletas de trance. El jefe de Servicios de Administración Tributaria Huancayo, SAT, Víctor Cárdenas Osores, explicó que estos beneficios son para los vecinos o ciudadanos que cometieron alguna infracción y que no la han pagado. Asimismo, dijo que el Consejo Municipal aprobó otra ordenanza municipal número 647 de beneficios tributarios que otorga una importante ventaja a los ciudadanos de la ciudad incontrastable. Sí, como todos sabemos, las ordenanzas de beneficios tributarios y no tributarios tienen un periodo de alcance, ¿no? Entonces, lo que se ha presentado como propuesta es hasta el 31 de octubre, en primera instancia. Sin embargo, hay una solicitud de ampliación del periodo. El tema es que esta ordenanza se generó en julio, pero por el tema de los informes técnicos legales que siempre se requiere, tuvo una demora. El primer plazo era el 31 de octubre. Entonces, ahora lo que se ha solicitado es que se amplíe en un periodo unos meses más. Asumo que se pueda ampliar hasta el mes de diciembre, que sería un plazo más óptimo para el cumplimiento de las obligaciones. Cárdenas Osores dijo que con esta ordenanza municipal se genera el beneficio de no cobrarles los intereses a los vecinos y dueños de vehículos, que dejaron de pagar sus impuestos. El plazo para acogerse a estos beneficios vencía el 31 de octubre. En vista que recién fueron aprobadas las ordenanzas municipales que se generaron en julio, Cárdenas Osores dijo que pediría una ampliación hasta el 31 de diciembre de este año para que todos los ciudadanos huancainos que estén comprendidos en este beneficio puedan cumplir con los pagos. Estos beneficios entrarán en vigencia una vez que se publiquen las ordenanzas municipales números 646 y 647. Sí, efectivamente, respecto al pago de papeletas al tránsito, o infracciones al tránsito, trabajamos con el Banco Continental, con los cuales ellos también tienen nuestra base de datos, que ahora tenemos que actualizarla. Ni bien se publique la ordenanza, ya van a estar actualizadas con los descuentos a todos los contribuyentes. Entonces, pueden hacer los pagos también vía Banco Continental. En el caso del SAT, se está trabajando en horario completo de 9 a 2 y de 2 y 45 a 5 y 45.